Bueno, nueve de la mañana, cuarenta y siete minutos, frío. Mañana de lunes, veintisiete de julio, vamos a saludar a través de la línea telefónica al presidente de la Liga de Fútbol del Oeste, hablo de Guillermo Santos para charlar un poquito de la actividad de nuestro fútbol. Guillermo, ¿cómo te vas? Buen día. Hola, buen día, Ricardo. Muy bien, todo tranquilo por ahora. Buen día, bueno. Una buena noticia esto que ha llegado y esta posibilidad que los directores técnicos de la Liga del Oeste puedan tener charlas virtuales con los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles y selecciones mayores de la AFA. La verdad que sí, Ricardo. Como vos bien lo decías, una linda noticia. Sobre todo estamos convencidos que va a ser una linda experiencia. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros habitualmente no tenemos contacto con el cuerpo técnico de las selecciones juveniles de AFA. Y en este caso nos han invitado a una capacitación, sobre todo lo que es cuerpos técnicos de divisiones inferiores, para tener una capacitación virtual con Pablo Aymar, con Diego Placente, con Bernardo Romero, coordinadores y directores técnicos de sub-17 y sub-15 de la Argentina. Guillermo, ¿cómo sería esto? Contanos un poquito. Son capacitaciones online que organiza la AFA y el Consejo Federal. A nosotros dan un enlace un día antes, digamos, de la fecha estipulada. Y bueno, son capacitaciones que duran dos horas, dos horas y media, en el cual se puede interactuar, digamos, a través de la virtualidad con, en este caso, enfocado en lo que es el fútbol formativo. Ya hemos tenido capacitaciones. La verdad que, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, desde el Consejo Federal nos han invitado y hemos hecho, ha habido capacitaciones con los árbitros de acá, de la agrupación local, de la liga. Ha estado en esa capacitación Sergio Pesota, Pompei. Árbitros que, bueno, que han tenido también la perspectiva de lo que es primera división. También ha habido una capacitación, esto más que nada es más técnico-administrativo, que lo han hecho las empleadas administrativas de la liga, Fernanda y Marita, en una capacitación sobre la actualización de Comet. Comet es un sistema online que tiene la AFA, que es de carga y fichaje de jugadores. Esto es muy interesante, porque nosotros de la liga, ya hace varios años, que tenemos el sistema y que tenemos los jugadores cargados y que también nos sirve, digamos, una de las ventajas que tenemos las ligas y los clubes es que nos sirve para acreditar la formación de los jugadores. En el caso de que algún jugador surgido de algún club de nuestra liga quede en algún club de AFA y demás, a través de este sistema nosotros podemos acreditar que el jugador que inició en la actividad futbolística, digamos, en algún club nuestro, que esto nos permite el día de mañana también poder cobrar los derechos de formación y demás. Así que la verdad que a pesar de que no tenemos fútbol, que es lo que todos queremos, tenemos estas capacitaciones que son muy importantes y que nos sirven también para estar en contacto con lo que pasa, digamos, en los estamentos superiores del fútbol argentino. Guillermo, ¿y cuál es la última noticia que tienen con respecto al tema entrenamientos y con respecto a una posibilidad de la vuelta del fútbol? Y estamos todos en la espera, Ricardo. Creo que era la fecha que se estaba analizando, julio, agosto, ver qué pasa. Bueno, lamentablemente ahora estamos con un pico en el caso de contagios y demás. Pero siempre a nosotros se nos dijo que en una de las posibles fechas, tentativas podría ser septiembre, o sea, cada vez nos estamos acercando más. Bueno, también el escenario hoy es totalmente diferente a lo que era en marzo y abril, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos a la espera. La verdad que tenemos que pautar a una reunión para los próximos días, estamos organizándola con los clubes afiliados a la Liga y un poco analizar esto, pero en realidad hoy información oficial todavía no hay. Ya está, ya está. ¿Y la vuelta a los entrenamientos tampoco, por ahora? No, no, la última información que nosotros tenemos es un despacho del Consejo Federal que hasta que todo el país no esté en fase 4, no se iba a autorizar o no se va a autorizar la vuelta a los entrenamientos. ¿El club que vuelva a los entrenamientos se expone a una multa, a una infracción? Sí, la realidad es que el despacho del Consejo Federal, que es el órgano superior, digamos, al cual nosotros estamos afiliados, que es el que regula las actividades de las ligas y de los clubes, lo expresa claramente y después, bueno, depende, digamos, de cómo actúa el Consejo Federal. En este caso, el único caso que yo tengo conocimiento es el Club Macariter de Santa Rosa, que se le abrió un expediente y que el Consejo Federal, la última noticia que tenemos, que le dio traslado a la Liga de Origen, en este caso la Liga Cultural, para que le aplique una sanción. Esta es la información que tenemos. El tema es que uno mira las fechas, por cómo vamos en el año, y mínimamente un jugador necesita un mes, mes y medio para ponerse medianamente bien en lo físico, y ya nos estaríamos ubicando septiembre, mediados de septiembre, y para iniciar un campeonato en esa fecha es medio complicado también, ¿no? Yo creo que este año tiene que ser un año, esta es una opinión personal mía, ¿no? Guillermo Santos, no es la opinión de la Liga, esta es una opinión personal. Creo que este año es un año de, si está la posibilidad, tiene que ser un año de contención, digamos, no tanto de competencia, digamos. Cuando ya, cuando esto pase y volvamos a la normalidad, dentro de esa normalidad en el fútbol está competir, digamos. Pero en esta situación que estamos viviendo, que a todos nos tomó de sorpresa, porque nosotros asumimos en la Liga la primera semana de febrero, y estuvimos trabajando y nunca se nos pasó por la cabeza que podía pasar esto, digamos, ¿no? Porque al principio era una noticia lejana, después, bueno, son por 15 días, y después se fue extendiendo, y la verdad que hoy estamos, me parece a mí, que en el momento más complicado, porque, bueno, hay casos, lamentablemente, por todos lados. Nosotros todavía en la área somos afortunados de que no ha llegado, que posiblemente llegue y que dependerá de todos nosotros de los cuidados y de la responsabilidad que tengamos. Porque también es cierto que después de tantos días de cuarentena, hoy tenemos que apelar a la responsabilidad individual, digamos, porque más allá de que nosotros podemos hacer vida casi normal en nuestras localidades, sabemos que hay casos por todos lados, digamos, entonces que en algún momento puede llegar, y esto depende también de ser responsables, ¿no?, y cuidarnos. Y el fútbol no escapa de esa lógica, digamos. Nosotros creemos que si está la posibilidad y estamos todos de acuerdo, se podrá intentar hacer algo, y si no, bueno, tendremos que ver cómo sobrellevamos un año sin fútbol, que en definitiva es importante, porque es lo que todos queremos, ¿no? Pero, bueno, también está por medio, digamos, no agravar la situación, que ya es muy dramática y compleja, por lo que uno lo quiera ver, porque esto no solamente afecta la salud, sino que afecta la economía, que afecta la parte psicológica de las personas. Bueno, esto la verdad que es un escenario que creo yo que ni el más pesimista se lo podía imaginar ya por febrero o marzo. Tal cual, tal cual. Y a nivel directivo, ¿cómo están en la liga? ¿Siguen con las reuniones estas que realizan vía Zoom también, sí? Sí, Ricardo, hicimos en mayo, volvimos a hacer en junio, y ahora tenemos que esta semana organizar para esta semana, la semana que viene, un poco para seguir charlando y seguir analizando y seguir viendo la realidad de cada club. La liga, en forma muy acotada, viene abriendo el horario reducido. Bueno, la verdad es que no tenemos demasiada actividad, más allá de la parte administrativa, de pagar los servicios y de hacer frente a las obligaciones y compromisos de la liga, nosotros abrimos la primera quincena de cada mes. No para volver de a poquito, pero bueno, la verdad es que esperemos que allá por septiembre, octubre, estemos un poco más a pleno, pero hoy por hoy es incierto, digamos, ¿no? Nosotros, cuando desde la municipalidad se habilitaron las actividades, decidimos abrir por esta cuestión, digamos, de tratar de ir de a poquito volviendo a la normalidad, en cuanto al horario, en cuanto a abrir la sede de la liga y demás. 6 de agosto, entonces, es el encuentro virtual con los integrantes de los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles. Así es, Ricardo. La verdad es que estamos todos ansiosos y, bueno, esperemos, me parece que va a ser una linda experiencia para los profes, para los cuerpos técnicos, de poder enriquecernos con una mirada de jugadores que han tenido una trayectoria destacadísima, digamos, en el fútbol, que han sido parte de esas generaciones doradas de las juveniles de Pekerman, y que, bueno, hoy estarán tratando de replicar lo mismo, ahora ya como en la responsabilidad del director técnico. Exactamente, eso sí. Guillermo, gracias por atendernos por estos minutos de charla. No, por favor, Ricardo, como siempre, gracias a vos por el espacio y por poder comunicar las pocas novedades que por el momento tenemos. No hay problema, para eso estamos. Dice, un abrazo. Chau, chau. Un abrazo, Ricardo, gracias.